El presidente Evo Morales indicó que el expresidente del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, es doblemente delincuente, porque sabiendo en su momento de la corrupción, no la denunció. ¿Alguien se tapa en profundidad de la corrupción? Si Aramayo sabía que ilegalmente estaba, ¿por qué no en ese momento ha denunciado? Dígame. Es doblemente delincuente de Aramayo, así puede entender. Porque sabes que estaba desembolsado de Mesia, ilegalmente, a un proyecto fantasma, a denunciar públicamente. Yo hubiera denunciado, si era director, aquí está haciendo mal denuncio, no quiero ser cómplice. Y ahora que está en la cárcel, bueno, dice que ese tema para mí está cerrado, no está en manos de él. Y nos ha salvado una responsabilidad con intervención, intervención, información documentada, en base a eso, en base a eso, está en manos de efectivo.